Ya estamos de regreso en una vía a la semana desde los estudios de Imaginativa. Y aquí tenemos a Nathanael, director de este grupo folclórico Nacrubas. ¿Cómo estás, mi hermano? Todo bien, gracias a Dios. Hola. Nathanael, ¿cuánto tiempo ya tiene el grupo promoviendo nuestra arte por todas partes? Bueno, Belina, nosotros tenemos ya promoviendo y organizando y formando niños y adolescentes en nuestra cultura y en el arte. Más de 15 años, Danilo. Así es. Por el Ministerio de Cultura, el Sistema Nacional de Escuela Libre y estamos funcionando por el Garril de Jaina. Ok. Esta agrupación. Pero nace la idea, nace el bombillito. Como mi amigo Danilo una vez me decía, Nathanael, ¿y por qué es que tú nada más brega con tanta clase? A un grupito tuyo. Bueno, entonces, aquí nace la idea del ballet folclórico Nacrubas. Perfecto. Pero Nathanael, tú pica en todos los programas con nosotros. Tranquilo, Danilo. Este es hombre fijo. Tranquilo. Es que somos amigos. Nosotros tenemos siete años como un avión a la semana desde que inició como un programa de temporada. Y Nathanael en todos los momentos importantes nuestros siempre ha estado. Gracias a Dios. Nathanael. Gracias a ustedes siempre por tenerme presente. Siempre está esa invitación abierta para nosotros. Muchas gracias. ¿Cuáles son los estilos que trabaja tu agrupación? Bueno, en realidad nosotros trabajamos con lo que es cultura en general. Todo lo que tenga que ver con danza folclórica y ritmo folclórico también. Aparte de lo que es ritmo, todo lo que tenga que ver con folclor. Nada más no es danza y música. Porque las personas piensan que el folclor nada más es danza y música. No. Hacemos otras cosas que son folclóricas como ya lo que es gastronomía, chiste, cuento, poesía, pregones. Todo eso, juegos tradicionales que se han perdido muchísimo. Sí. Todo eso nosotros lo vamos reviviendo, reviviendo y nos trasladamos a diferentes provincias. Donde quiera que nos inviten, donde quiera que nos llaman. Siempre estamos a puerta abierta para el público y para nuestra cultura dominicana. Perfecto. No sabía lo de la gastronomía si no te hubiese dicho que me trajeron un mangú. Ah, no. O un chicharroncito, que no. Sí, si me hubiese dicho, es un éxito. Porque tú sabes que estamos aquí, regresamos el jueves de Colombia. Ah, muy bien. Estábamos en Colombia representando nuestra cultura internacional en un festival internacional. Y gracias a Dios, excelente. Poniendo nuestra bandera donde tiene que estar, allá arriba. Natanael, ¿con qué ritmo vamos a despedir este programa? Vamos a despedirle con un ritmo, un numerito que le gusta mucho a mi amigo. Sí, sí, sí. Se llaman, eso es, los palos o atabales. Bien. Que a Danilo le encanta, como a ti te encanta hacer machacos, que tú lo bailas muy bien. Entonces, vamos a presentar los palos o atabales con nuestra agrupación, Nacrubas. Bueno, gracias Natanael por estar con nosotros. Señores, hemos llegado al final de una vía a la semana. Gracias a Edilenia Tactú por tomarnos en cuenta para empoderar la televisión y acercar a este público maravilloso que está aquí, tanto en las redes sociales, como se hace un poco una vía a la semana. Ya lo saben, nos vemos el próximo domingo a las 4 de la tarde, por aquí, por Antena Latina. ¡Música! ¡Venle muchachos! ¡Vamos arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sentinela, sentinela! ¡Ay, ay, ay! ¡Sentinela de bondier! ¡Ay, ay, ay! ¡Sentinela, sentinela! ¡Ay, ay, ay! ¡Sentinela de bondier! ¡Ay, ay, ay! ¡Sentinela yo lo llamo! ¡Ay, ay, ay! ¡Sentinela venga usted! ¡Ay, ay, ay! ¡Pájaro que pique cañal! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo lo quiero en mi colonia! ¡Ay, ay, ay! ¡Pájaro que pique cañal! No lo quiere en mi colonia Porque me pica la caña y me deja las ponzoñas Oh, oh, hi hombre María Oh, oh, hi hombre María Sentinela, sentinela Sentinela de Bondié Sentinela, sentinela Sentinela de Bondié Ay, ay, ay Ay, ay, ay